el mejor tema o el tema más pegado de ustedes que lo hizo reconocer a todo ese público que le llamó la atención dale empieza amigo, que tú empezaste tú empezaste eso, así que empieza tú que la deje pasar en el Panamacana y necesito un Federico que la deje pasar dale me llaman gringo el papá, las cuido les doy plata pa' gastar tengo tantas pa' regalar pa' son bonitas y están en la lista ciencia panameño hasta el final está viendo en mentes creativas urbanas panameño el corazón, dale mareante dale mareante este es el maleante el maleante en tu fiesta persigame pues yo quiero bailar mira ahora mismo yo quiero saltar mira ahora mismo yo quiero la música que viene de Gringo Man yo quiero la música que viene de Alex Man yo quiero la música que viene de Panamá yo quiero la música que me ponga a bailar porque mi nombre es maleante yo soy de Panamá Panamá yo soy de ahí que a mí me encanta gozada los colombianos te encantan gozar y mi paserosito él quiere quiere bailar mira ahora mismo yo quiero moverme mira ahora mismo ¡Pulito! Terremoto ¿Quién dio que Montano se puede mover? aquí llegó Tito y yo vine a destruir yo vengo a acabar yo vengo a acabar y nadie puede a pararme cabrones yo vengo vengo a destruir y no pueden controlarme cabrones vengo a acabar vengo a acabar vengo a acabar de a destruir y los cantantes te van a morir quiero que venga vengo a buscarme a mí tengo mis pregones mis cañones aquí yo soy calmado y muy original y preparado para que quiera tratar quiero que venga estoy listo para matarla este año yo vengo a acabar con todos los cantantes que quieren tratar yo tengo una licencia especial para amar yo vengo a acabar y nadie puede a pararme señores yo vengo vengo a destruir y no pueden controlarme señores vengan